Son variados los profesionales de Calama que han salido hoy de las universidades o institutos del país, que trabajan activamente en sus comunidades indígenas o que colocan la frente en alto a sus raíces, a su tierra. El internado andino instalado en Calama ha logrado subsistir en el tiempo. Hoy contamos con 16 alumnos, en este caso están divididos en 10 niñas y 6 varones, y pertenecen a Atacama, La Grande y Alto Loa. Tenemos niños de Ollagüe, de Socaire, San Pedro de Atacama, Chuchiu, La Sana. Y claro, la diferencia está en que este año hay una propuesta educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que este año nosotros contamos con un proyecto educativo, y es por eso que era importante que la municipalidad de Calama, a través de distintos departamentos, pudieran estar en nuestro internado, porque también ellos son una red de apoyo. Pero hoy, el proceso de ayuda en alojamiento y alimentación cambia a una estrategia educacional de chicos que en algunos casos ni siquiera conocían Calama, antes de venir a este internado. Bueno, ayer tuvimos la visita de nuestras autoridades comunales, nos visitó la directora de Cultura y Turismo, nos visitó el director de Seguridad Pública y también nuestro alcalde. Y la verdad de las cosas es que fue una visita bien interesante, porque ellos pudieron conocer, no conocían nuestro internado, y se pudieron interiorizar, ¿cierto?, de la labor que se ejerce acá, que es una labor 100% social, hacia los pueblos de Alto Loa y Atacama, La Grande. Contamos con un proyecto educativo, con profesores, ¿cierto?, que solicitamos a la Comdas a través de nuestro alcalde, y le hemos dado un giro radical a nuestro internado. Nuestros alumnos no solamente este año vienen a pernoctar, sino que también, ¿cierto?, vienen a recibir una formación educacional, y ese es el sello que quisieron dar las comunidades. Recordar que nuestros alumnos son embajadores culturales de cada comunidad indígena, y es por eso importante invertir en ellos. Niños y niñas que estudian entre primero a cuarto medio de la ciudad, logrando progresar y ser, en algunos casos, los primeros en terminar en su familia, su educación media, y que llevan la sangre, la historia, y todos los sueños del interior de la provincia de Loa en su corazón.